Bienvenido a Trauversia, el lugar en el que te ayudamos a convertirte en un pro de la traducción. Hoy me gustaría tomarme un breve café contigo, que de algún modo es un traduconsejo, creo yo, porque me gustaría hablarte sobre el uso de desear y querer como traducción de want. ¿Te interesa? ¡Vamos a verlo! ¿Qué es la traducción de want por desear? Te están tratando con respeto, con el estilo formal. Como cuando tú te vas, me gusta este ejemplo, a un restaurante fino además, y entonces te dicen, ¿desea usted la carne poco hecha? ¿Al punto? ¿Muy hecha? ¿Qué desea usted? Entonces, bueno, concuerda con el estilo formal. Lo que pasa es que con el tiempo, y hablo de hoy en día ya, pues mucha empresa, incluida Microsoft, pues ha pasado del informal al formal. Hoy en día lo más normal es que una aplicación de nuestro móvil o el sistema operativo nos trate de tú. No siempre es así, pero por lo menos en Android o Windows ahora te hablan de tú. De hecho es curioso, con mi pequeña anécdota, ya que esto es un café, que a veces pues se ven cadenas de usted en Windows, ¿no? Están mezcladas. La verdad es que, madre mía, para hacer lo que se denomina un cleanup, ¿no? Limpiar un término, o en este caso una forma de tratamiento, eso lo tengo que hacer alguna vez y es un poco de infierno, pues es normal que se olvide algo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ya digo que hoy en día se utiliza mucho el estilo informal. Lo que pasa es que revisando traducciones, me encuentro que mucha gente sigue usando el desear como traducción de want, pero en estilo informal. Y entonces, claro, te encuentras cosas como, ¿deseas abrir esta carpeta? ¿Deseas abrir este documento? Y claro, volviendo al ejemplo de restaurante que comentaba antes, pues es un como, es como si te dice el camero, bueno, ¿deseas la carne al punto o algo así? Es como, bueno, o bueno, o en estilo fino, ¿eh? ¿Deseas la carne un poco hecha o al punto y hecha? No sé, queda un poco raro, ¿no? Yo pienso que ahí sería, ¿cómo quieres la carne? ¿Al punto? ¿Poco hecha? ¿Muy hecha? ¿No? Entonces, pues, lo mismo pasa al traducir cadenas de software, ¿no? Pues que yo pienso que es mucho más natural hablar de, ¿quiere guardar los cambios? ¿Queda abrir este documento? No sé, ya digo que con el deseo a guardar este documento queda un poco extraño. Así que, bueno, yo, mi reflexión, mi recomendación, desde luego, es traducir el want por querer, en el caso informal, que es lo más habitual hoy en día, o, vale, desear, en el caso de que sea estilo formal. No sé, ¿qué te parece a ti? Ya me contarás en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, pues no olvides darle a me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para tratar de nuevos vídeos. Y nada, te veo en la próxima ocasión. Venga, hasta luego.